Ok, muy buenas noches, bienvenidos a la conexión de Rosh Hodesh Kislev, la luna nueva del mes de Sagitario. Sagitario que en hebreo se dice, el nombre del mes de Sagitario es Keshet, o al menos así lo dicen el Sefra y el Serah y los cabalistas. En hebreo, en el hebreo tradicional, la gente suele llamarle al mes de Sagitario, Kashat. Kashat quiere decir Archer, ¿cómo se dice? El arquero, ¿sí? Sabemos que el símbolo mitológico de Sagitario es un centauro que tiene un arco y una flecha apuntada. Y hay una relación respecto a alguna de las características del Sagitariano con esa imagen del arquero. Se suele decir que el arco y la flecha es la forma en cómo el Sagitariano habla, ¿sí? Que apunta, tira y cuando habla, tira a matar prácticamente, ¿no? Sin embargo, cabalísticamente, el nombre del mes de Sagitario en hebreo es Keshet. Son las mismas letras, pero Keshet quiere decir arcoíris. Es el famoso, y se refiere específicamente al famoso arcoíris que salió durante el mes de Sagitario después del diluvio. El diluvio comenzó en el mes anterior, que es el mes de Escorpio. Y durante el mes de Sagitario, después de que pasaron 40 días y 40 noches, finalmente aparece este arcoíris en el cielo como un pacto, ¿sí? Del cual vamos a hablar un poquito esta noche. Lo cierto es que hay un patrón dentro de la energía de Sagitario que es la aparición de, llamémosle, la salvación o la cancelación de un juicio determinado, ¿sí? Durante el mes de Sagitario hay varios episodios notables, históricos o bíblicos, que ocurrieron durante este mes, que tienen que ver con esta idea de levantarse después de una caída. Ahora, una de las cosas interesantes respecto al mes de Sagitario es que sabemos el mes de Sagitario está regido por tanto la constelación de Sagitario como el planeta Júpiter. El planeta Júpiter lo rige la letra Gimel, todos ustedes ya habrán leído previo a escuchar esta charla, habrán visto en pantalla la explicación que dice de qué es lo que estamos haciendo esta noche, ¿verdad? Estamos viniendo a tomar control sobre la energía del mes en su momento semilla para programar esa semilla. Y decimos que lo que utilizamos para tomar control sobre la influencia astral, es decir, sobre la constelación y sobre el planeta, son dos letras hebreas, son las letras hebreas que crearon la constelación de Sagitario y el planeta Júpiter. El planeta Júpiter fue creado por la letra Gimel y ahora vamos a hablar en un instante sobre ella, pero siguiendo el tema de este concepto de Sagitario viniendo después del diluvio, después de Escorpio y siendo un signo de fuego después de este signo de agua, pero dentro del componente aire que ahora vamos a explicar, la letra que diferencia a Sagitario de, por ejemplo, Pisces, que también es regida por el mismo planeta Júpiter y también tiene ciertos aspectos de conexión con Milagros, la letra que representa la constelación de Sagitario es la letra Samech. La letra Samech tiene de entrada una particularidad en su fisonomía. Cuando está escrita en imprenta, la letra Samech es un redondel, es la única letra que es un círculo. La letra Yud puede ser dibujada como un círculo, pero porque es un punto. Esto es un círculo, literalmente con un espacio en el centro vacío y es esta idea de la continuidad, la idea de Shalem, de completud, de la constante del círculo que no tiene principio y no tiene fin. Y sabemos que está asociada también con la energía divina, que tiene esto de la eterna circulación de energía. Esta letra Samech, en el calendario hebreo, viene inmediatamente después de la letra Nun. Cuando uno dice el abecedario, el orden del abecedario, la letra Nun está justo antes de la letra Samech. Y la letra Nun representa las caídas. Y si prestan atención en los rezos de la Amidá, cuando la letra Samech es mencionada en la primera bendición que hay dentro de la Amidá, en la que corresponde a Abraham, a la sefirah de Gésed o a la misericordia, la frase dice Somech Noflim. Somech Noflim, estas letras, estas dos palabras tienen como iniciales la letra Samech y la letra Nun. Solo que en el orden invertido. En el abecedario aparece primero la Nun, que representa caídas, y después la Samech. En la Amidá aparece esta frase que dice Somech Noflim, donde aparece primero la letra Samech y luego la Nun, quedando como en un sándwich. Ahora, el significado de la frase Somech Noflim quiere decir que levanta a los caídos. El mes de Sagitario tiene una programación o una energía en particular que primordialmente tiene la capacidad de salir de los problemas, de levantarse de donde uno se cayó, de tener la fuerza para cambiar durante este mes. Si hay un mes en el año en donde es más fácil cambiar, es durante este mes. Pero esto es solo cierto para la mayoría de la gente del mundo que no es Sagitariana. Para el Sagitariano, ¿qué sucede? La energía de Sagitario nos va a afectar a todos durante este mes. Y en la forma en como va a afectar es que, por ejemplo, aquellos que provienen de signos astrológicos fijos o no mutantes, el momento más propicio para hacer cambios va a ser el mes de Sagitario. Van a sentir que tienen la capacidad de cambiar. Va a ser más fácil. Ahora, el problema que tiene el Sagitario, y esto lo digo por experiencia propia, si bien nacer en el mes de Sagitario es una bendición, porque es uno de los meses más fáciles de los meses en donde el Tikún, si bien es difícil de hacer, porque es muy sutil, la vida de la persona que nace en el mes de Sagitario suele ser mucho más fácil que la que tienen muchos otros signos del Zodíaco. Porque una de las constantes en la energía del Sagitariano es el cambio. Se aburre, igual que el Géminis, por ejemplo, se aburre de las cosas que sean igual. Entonces, constantemente está en un proceso de cambio. Y esto quiere decir, y de hecho se adaptan rápidamente a la situación que sea en la que estén. Y esto hace que el cambio sea una constante. Y al ser una constante, eso es lo que el Sagitariano debe cambiar. El Sagitariano debe cambiar el aspecto a acostumbrarse rápidamente a la situación que sea. El Sagitariano, y esto no lo estoy diciendo para el resto de la gente, lo digo solo para el Sagitariano, el Sagitariano tiene que cambiar el estar constantemente en búsqueda de un cambio. Parece raro lo que estoy diciendo, pero el Sagitariano es capaz de dejar algo bueno solo por cambiar, solo por sentir algo nuevo, porque lo que le gusta es el cambio. Y en donde más lo perjudica este aspecto de la costumbre o la rapidez a adaptarse a los cambios, es sobre todo cuando no le va bien. Porque rápidamente dice, bueno, debe ser por alguna razón, y, perdón un segundito, debe ser por alguna razón, y por ende, vamos a ver qué hacemos con esto. Parte de la culpa de esto lo tiene la letra Gimel, y lo tiene el planeta Júpiter, porque el planeta Júpiter y la letra Gimel están conectados directamente a la abundancia. Este también es un mes donde uno puede reconectar con la energía de la abundancia, del sustento, de un gran flujo de energía que está disponible durante todo el mes, y sobre todo durante Rosh Hodesh. Ahora, uno de los milagros más notables que ocurrieron históricamente en el mes de Sagitario es el milagro de Hanukkah. Y la... Perdón, eh, que tengo un lente que me está volviendo loco, porque está sucio. Los griegos entraron en Jerusalén y tomaron Jerusalén, y como no la destruyeron, a diferencia de lo que habían hecho en la mayoría de los lugares del mundo, no sé si conocen la historia, pero cuando Alejandro Magno conquistó Jerusalén, Jerusalén, él en persona iba enfrente del ejército e iba a la carga sobre el templo de Jerusalén. Habían vulnerado el muro de contención de la ciudad y del templo e iban a la carga a conquistar el templo, el lugar más importante o el centro neurálgico del gobierno de Israel. Y cuando llegaron a la entrada del templo, el sumo sacerdote, el Kohen Gadol de ese momento, estaba esperando al ejército parado sólo él en frente de la entrada del templo. Y en el momento en el que Alejandro Magno lo vio, se bajó del caballo y ante sorpresa de toda la gente que estaba detrás de él, de su ejército, porque él iba mucho más adelante que el resto del ejército, en lugar, todos pensaron que él se bajó del caballo y fue corriendo hacia el Kohen Gadol para cortarle la cabeza. Y sin embargo, cuando llegó en frente del sumo sacerdote, se arrodilló ante él y le besó los pies. Y eso hizo que todo el ejército griego se detuviera detrás de Alejandro. El, la explicación que después Alejandro Magno le dio a sus, a sus hijos, que también estaban con él y a, no, no, en ese momento todavía no tenía hijos, tuvo hijos, más tarde fue, cuando llegó el problema final con los griegos, fueron sus hijos los que decidieron desaclar el templo. El hecho es que él les explicó que, que cada batalla que Alejandro Magno había ganado en su vida, solo salía a la guerra cuando la noche anterior tenía un sueño de que un hombre vestido de una, con una túnica blanca, venía y le daba un beso en la cabeza como una señal de bendición. Y cuando vio al sumo sacerdote, reconoció que la persona que siempre venía en sus sueños a bendecirlo antes de las conquistas que había hecho, era esta misma persona. Con lo cual los griegos, el imperio griego persa en realidad, porque Alejandro Magno venía desde las sátrapas persas, fue, conquistó Israel después de haber conquistado lo que hoy es Irán, se asentaron en Jerusalén y no destruyeron la ciudad. Ahora, el gran problema que tuvo Israel con esa invasión, a diferencia de la invasión romana, es que cuando llegó Grecia a Jerusalén, todo Israel estaba en un periodo de gran abundancia, de muchísima riqueza. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, cada vez que los griegos tomaban una medida contraria o en contra del pueblo, sobre todo económicamente, porque lo que hacían era saquear las riquezas de los lugares que conquistaban, como en Israel había tanta riqueza, la gente no se inmutaba por eso. Decía, bueno, igual tenemos más, no nos tratan mal, no hay ningún problema, lo único que quieren es el dinero y dinero tenemos, así que, que se lo lleven. Y no fue hasta que se acabó el dinero, o sea, digo dinero, no había dinero, ¿no? Pero se acabó la riqueza, se acabaron los recursos, los granos, los cereales, los animales, lo que sea que se consideraba riqueza en ese momento. No fue hasta entonces que reaccionaron y decidieron luchar en contra de los griegos, pero para ese momento habían llegado al punto en donde incluso el templo había sido desacrado. Y esto es uno de los peligros que tiene la energía del mes de Sagitario, porque esta energía, o sobre todo para el Sagitariano, porque esta capacidad de siempre caer parado, de siempre tener buena suerte, y de acostumbrarse a lo que sea, de hacer lo mejor de esa situación que está pasando, puede hacer que esté perdiendo una oportunidad o esté permitiendo que otros se aprovechen de él o de la situación solo porque sabe que él puede generar más. Y una de las correcciones importantes para la gente que nace en el mes de Sagitario es aprender a decir que no, aprender a valorar su propio tiempo y no dejar que otros abusen de su tiempo. Poner límites. El Sagitariano no sabe cómo poner límites porque tiene esta idea y esta energía constante de Júpiter que le dice no hay límites, y no hay límites para la abundancia, no hay límites... Mi papá también era Sagitariano y vivió una vida muy buena sin ninguna carencia económica, por suerte, por suerte, hablando de Sagitario. Y él tenía esta idea de que no importaba cuánto se gastaba, lo único que importaba era generar dinero, gastar no importaba, o sea, quien sea de la familia podía gastar la cantidad de dinero que sea, ¿no? Nunca tenía una opinión o algo respecto a que alguien gastara dinero de la familia, sea mi mamá, seamos nosotros, si había, lo que sea que había, se podía gastar todo si era necesario, para algo, y no hace falta que sea para algo importante, porque la idea que él tenía era que lo único que importaba, y esto fue algo que nos inculcó a todos, lo único que importaba era seguir precipitando sustento, no cuidar de no gastar el que ya se tenía. Y esto es un arma de doble filo, hay que tenerle mucho cuidado, sobre todo porque la mayoría de las personas del mundo, cuando entra el mes de Sagitario, siente esta energía, pero esto no quiere decir de que te la hayas ganado, y por eso sucede que durante el mes de Sagitario, la gente, es el mes, no sé si lo saben, pero en el mundo del, ¿cómo se dice? de retail, del, ah, se me fue la palabra, en el mundo de la, de las ventas minoristas, el mes más importante de ventas en el año es el mes de Sagitario, ¿sí? Entonces, y a la gente le resulta como fácil gastar más de lo debido durante el mes de Diciembre con la excusa de que es una vez por año que vienen las fiestas, que viene Navidad, Hanukkah, Kwanzaa, la fiesta que sea, y después en el mes de Capricornio sufren, porque se dan cuenta que gastaron algo que no, que no lo tenían para gastar. Ahora, lo que queremos sacar de este mes de Sagitario es la habilidad de conectar con esa energía de, de la abundancia, pero de la abundancia no para convertirlo a solo en dinero, sino porque lo que hay en Sagitario es una abundancia de energía y esa energía se puede convertir en lo que sea. Vivimos lamentablemente en un mundo tan apegado a lo material que nos dice que el mejor uso de la energía es transformarla en objetos, es decir, transformarla en dinero para eventualmente transarla por objetos, pensando que esos objetos nos van a dar felicidad. Pero esta abundancia excesiva o la palabra es sobrenatural de energía que hay disponible en el mes de Sagitario es para efectivizarla, para hacer uso de ella, no para pasarse el mes entero haciendo shopping para Navidad y Año Nuevo y Hanukkah. la disponibilidad extra de energía que hay en este mes que acaba de en esta luna que acaba de comenzar es es para capitalizarla en el cambio, en el verdadero cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Es para generar milagros. No hay una cosa. cuando uno le habla a la gente de milagros se interpretan un millón de cosas acerca de lo que es un milagro pero todos vamos a estar de acuerdo en que milagro es algo sobrenatural. Si no, si es natural no es un milagro. Ahora, si es sobrenatural y diez personas lo pueden hacer y luego mil personas lo pueden hacer y luego un millón de personas lo pueden hacer. Es sigue siendo sobrenatural en inglés hay una hay una expresión que se le dice the four minute mile la milla en cuatro minutos hasta los años cincuenta nunca había ocurrido que un corredor un atleta pudiera hacer una milla o sea pudiera correr un kilómetro 1.6 kilómetros en cuatro minutos una vez que no recuerdo el nombre del atleta que fue el primero en vencer la marca una vez que un atleta lo pudo hacer y antiguamente todos estaban lejos la marca era algo así era más de cinco minutos una vez que un atleta lo pudo hacer y pudo romper la marca de una milla en cuatro minutos el año siguiente uno más lo hizo y en los próximos 10 años una serie de atletas fueron rompiendo la marca hasta el punto de que de que hoy cualquier corredor olímpico se espera que pueda correr una milla en menos de cuatro segundos perdón en menos de cuatro minutos creo que la marca actual es algo así como 17 segundos por debajo de los cuatro minutos entonces si ya se convierte en algo que todos pueden hacer deja de ser sobrenatural puede ser que deje de ser sobrenatural pero no que deje de ser un milagro porque la esencia del milagro milagro en hebreo se dice Nes y estas mismas letras de la palabra Nes puede ser leído Nas Nas quiere decir huir salir cuando una persona huye una situación se dice Lanus corrió la palabra Nas que son las mismas letras que Nes que quiere decir milagro quiere decir escaparse ahora de qué es lo que uno tiene que escaparse de la situación al contrario uno tiene que enfrentar la situación pero uno tiene que escaparse de lo natural ¿qué es lo natural? es su naturaleza animal este mes tiene una abundancia de energía para escapar la naturaleza animal de la persona el ego la desidia el miedo todo lo que es todo cada uno de los aspectos corruptos de la emoción de cada una de las seis sefirot primordiales puede ser overcome ¿cómo se dice? puede ser uno puede estar por encima de eso durante el mes de Sagitario uno puede cambiar esa parte animal de la naturaleza lo he dicho un millón de veces pero está bueno recordarlo nosotros somos a diferencia de todo lo demás que hay en este mundo nosotros los humanos somos un ángel encarnado en un animal tenemos un cuerpo que es el mismo que el que tienen los animales pero podemos hablar podemos recrear nuestro medio podemos generar hemos generado tecnologías increíbles cultura libros hemos hemos hecho hemos llegado a una a prácticamente a la cúspide del de de la especie en este momento sobre todo en estos últimos diez años y estamos en un momento en el mundo en donde quien sea que está vivo hoy tiene que agradecerle al universo la la es como cuando uno va al cine sin saber qué película iba a ver y de golpe entra a una película que solo fue al cine y se encuentra con esa película que va a ganar diez Oscar bueno eso es el equivalente a nacer en esta era estar vivo en esta era uno puede nacer o hemos y hemos nacido en muchísimas otras pero nacer en este mundo y que de golpe te toque ver lo que está ocurriendo en este mundo es un regalo esta es la generación que le pertenece a aquellos que están dispuestos a ir más allá de la naturaleza animal y cada una cada una de cada uno de los de los aspectos emocionales que conforman a nuestra capacidad de moldear y de y de crear una una parte de este de esta película es decir lo que nos da la capacidad de ser un protagonista en esta película que está ocurriendo en el mundo en este momento y no simplemente un espectador porque el espectador indefectiblemente compró un tiempo determinado de ver esta película y cuando su ticket se acaba tiene que levantarse e irse pero están esas personas que son los actores de la película que van a estar ahí por siempre el perdurar en el tiempo tiene que ver con la capacidad o no de ser un protagonista de la película y no un espectador entonces y lo que está disponible este mes es la energía necesaria para crear el más grande de los milagros que es que una persona cambie que cambie de ser de una persona que lo único que le preocupa es alimentar a su corteza reptiliana alimentar al reptil que tiene adentro es decir al la búsqueda constante de solo placer sexo alimento y fortificación que salga de esa de ese dominio lanús que la que salga de la del dominio que el animal tiene sobre él y que desde ese lugar desde afuera tome control sobre el animal y empiece a a practicar y empiece a actuar dentro de esa película que es el mundo la vida que realmente existe hoy en siempre me llama la atención cuando 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 leo cosas relacionadas a cuando leo cosas relacionadas al mes de sagitario o al concepto en sí de los milagros en el último viaje místico se formó un grupo de whatsapp no sé si saben que si por ahí a lo mejor están escuchando esto por primera vez todos los años generalmente en el verano del hemisferio norte hacemos un viaje a israel que es un viaje trascendental diría tiene tiene como único objetivo el trascender las limitaciones del animal en el que está encarnado ese pasajero porque vamos a lugares que tienen un tremendo poder metafísico y una capacidad de una infusión de energía que es muy difícil no cambiar después de haber estado en esos lugares y de haber hecho las meditaciones y las conexiones que hacemos en el viaje a israel y este año va a ser en junio de 2017 las inscripciones están abiertas aunque quedan pocos quedan pocos lugares entonces en el viaje generalmente todos los años en el viaje místico se arma un grupo de whatsapp de la gente que lo usamos para comunicarnos durante el viaje pero es muy raro que la gente luego se desconecte de ese grupo entonces y como siempre estoy en el grupo del viaje luego lo que la gente publica en el resto del año de vez en cuando lo veo y hoy en realidad como me llamó la atención en mi teléfono que había una foto de las letras del mes entré a ver qué entré a ver qué era y siempre me llama la atención que leyendo lo que lo que se publica incluso cuando la fuente es de alguien que dice estar enseñando cabalá hablan del concepto este de pedirle a Dios un milagro creo que si hay algo que es fundacional creo que es la palabra mejor descrita fundacional en el estudio de la cabalá sobre todo si tu tu línea de estudio viene de rabashlak es el entendimiento de que al creador uno no le puede pedir nada rabashlak lo dijo rabanmo todos utilizaron el ejemplo de que cuando Moisés está frente al mar rojo y tiene el mar rojo de enfrente y los egipcios atrás y la gente le empieza a suplicar a Moisés de que haga algo que genere un milagro que le pida a Dios otro milagro Moisés le hace caso y le pide al creador que haga un milagro y el creador le contesta a Moisés no es una opinión está escrito en la biblia cuando Moisés le pide a Dios Moisés nunca le había pedido a Dios un milagro todo lo que había ocurrido en los milagros que habían ocurrido en Egipto hasta la salida de Egipto que fue la décima plaga habían ocurrido a través de Moisés pero con inspiración divina él recibía el mensaje de ir y hacer tal y tal cosa para que ocurriera pero era un mensaje que a él le llegaba llegan frente al mar muerto perdón al mar rojo con los egipcios atrás y y se les ocurre no ven ningún milagro y se les ocurre bueno tal vez hay que pedirlo al milagro hay que pedirle a Dios que haga un milagro para nosotros y Moisés le pide a Dios que lo ayude y está escrito en la Torah que la contestase que en lugar de que o de que el creador hiciera un milagro para Moisés lo que le dice es para qué me preguntás a mí para qué me lloras a mí tírense al agua háganlo ustedes al milagro si tienen las herramientas más allá de que sabemos de que justo antes a Moisés le habían dado las herramientas de los 72 nombres de Dios que es lo que él utilizó para cruzar el mar rojo este concepto de matizakelae que Dios es el que dice que me piden a mí por qué que me piden a mí porque yo no soy el que hace milagros el mundo que les di tiene reglas intrínsecas en él que hace que ustedes puedan vivir de una manera parametralmente diferente a como viven hoy y con una abundancia de sustento de capacidades de inteligencia de que es que sobrepasa infinitamente lo que tienen hoy yo ya creé un mundo así ese mundo tiene la capacidad de que eso suceda pero ustedes tienen que hacerlo ahora la historia de Moisés nos cuenta que Moisés se da vuelta y le dice al pueblo Dios me dijo que nos tiremos al agua y nadie lo hace hasta que un señor sagitariano se tira al agua y dice si Moisés dice de que el agua de que nos tiremos al agua eso es lo que yo voy a hacer y él dice el Midrash dice que cuando le llegó el agua al cuello y le empezó a tapar la cara él siguió diciendo no 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 es es mi ilusión de que este agua puede contra mí pero yo sé que yo puedo contra ese agua o contra ese medio denso que no me permite avanzar y sigue caminando y dice que en el momento en el que el agua le tapó la boca y él dijo no voy a morir porque porque tengo la absoluta certeza de que este agua a mí no me va a detener eso fue lo que hizo el milagro para todos los demás no es casualidad que una vez que comienza el mes de Kislev y esto ocurre y esto ocurre todos los años porque los ajustes de los creo que no creo que puede no sé si es todos todos los años creo que puede pasar una vez cada creo que puede pasar una vez cada siete años que la porción que la porción que vamos a leer la historia bíblica que vamos a leer ahora a comienzos del mes de Kislev sobre Rifka no pudiendo tener hijos creo creo que creo que hay una vez cada siete años donde la porción no cae en el mes de Sagitario pero normalmente siempre esta porción está en el mes de Sagitario y en esta porción la Torah nos cuenta que Rifka nació sin la capacidad de tener hijos no tenía directamente no tenía órganos genitales o tenía una o estaban atrofiados tenía un problema físico que era literalmente imposible que pudiera tener hijos y se suponía que esta mujer la esposa de perdón la esposa de Isaac iba a ser responsable por ser la madre de Jacobo de Jacob el padre de Israel todas las tribus de Israel tenían que descender de ella y ella nace sin la capacidad de tener hijos y durante mucho tiempo Isaac que tenía el conocimiento de que nada es imposible hace una cantidad enorme de trabajo físico y espiritual para conseguir el mérito de que ella queda embarazada hasta que un día después de mucho tiempo de hacer trabajo espiritual y físico porque también cavaba pozos hacía un montón de cosas buscando la fuente de fertilidad él sabía que había un manantial de agua que tenía la fuente de la fertilidad un día nos cuenta la Torah que decide suplicarle suplicarle a Dios y porque le suplicó a Dios Rivka quedó embarazada entonces si uno pudiera interpretar de esto no importa lo que hagas no importa el trabajo espiritual el esfuerzo físico todo depende de Dios de hecho nos dicen esto en las religiones todo depende de Dios y lo único que sirve es rezar suplicarle a Dios que te ayude por otro lado tenemos la historia de Moisés en donde Moisés le suplica a Dios y Dios le dice que me suplicas a mí entonces hubo un cambio desde la época de Rivka y de Isaac que fue unos cientos de años antes hasta el momento de Moisés o en realidad esta idea de le suplicó a Dios tiene algo distinto o sea no es esa la interpretación correcta y el Zohar lo explica con mucho detalle y dice que si uno presta atención en la frase y Isaac suplicó a Dios por Rivka la forma la forma la forma como está está escrito pareciera que dice en contra de Rivka o sea como por decir que uno estaba parado aquí y el otro estaba parado acá y suplicaban uno suplicó en contra del otro o enfrentados al otro y el Zohar dice que en realidad lo que ocurrió y lo que fue lo que hizo que realmente ocurriera un milagro es el hecho de que Isaac se dio cuenta que durante toda su vida había estado haciendo lo que hacía para tener un hijo porque él quería tener un hijo y lo mismo le pasaba a Rivka ella quería ser madre él quería ser padre ella quería ser madre y pensaban que estaban bien en lo que estaban haciendo porque los dos querían algo altruista querían tener un hijo que sea el padre de Israel y tenían una causa común los dos tenían la misma causa entonces ¿por qué Dios no los iba a ayudar? y la razón por la cual ni Dios ni ellos mismos se podían ayudar era porque la única motivación que tenían era egoísta ella quería ser madre él quería ser padre cuando se vieron enfrentados uno al otro Isaac pudo ver la carencia de su esposa y ella pudo ver la carencia de él y ella y él desearon tener un hijo para que el otro no sufra carencia es decir cuando Isaac dijo si yo tengo un hijo se acaba el sufrimiento de Rivka y Rivka dijo cuando si yo tengo un hijo se va a acabar el sufrimiento de mi esposo de no tener un hijo el hecho de que su deseo no sea para satisfacer su propio interés personal sino el de al menos una persona más una persona más no la humanidad si quieren saber por qué la gente yo estoy ahora dando esta clase sentado acá en San Francisco en donde uno ve no creo que hay un lugar del mundo en donde uno vea tantos emprendimientos privados ayer a la noche salí a caminar y aquí muy cerquita en una misma calle paso por la central o la empresa twitter y en la misma calle dos cuadras más adelante está dolby la de sonido y unas cuadras antes en otra calle pero muy cerquita está pinterest un montón de empresas que uno dice bueno qué tan importante es lo que lo que hacen pero bueno son empresas multimillonarias y es increíble lo que han hecho en cuanto a cambiar al mundo muy cerquita de acá en melno park está facebook perdón está en melno park está apple y está google y en palo alto está facebook están todos acá y está paypal y está ebay y están todas las grandes compañías que cambiaron el cómo nos relacionamos cuando la gente habla de globalización no hay otro lugar en el mundo que haya sido tan que haya producido tanto impacto en el resto del mundo como esta ciudad como este como san francisco y está lleno de empresas y de gente que lo único que quieren es cambiar el mundo uno se sienta a mí me ha tocado tener la suerte de sentarme y hablar con algunas de las personas con las personas involucradas en estas empresas y el ninguno de ellos lo hizo por plata ninguno de ellos lo hizo por dinero lo que querían era cambiar disrupt ¿cómo se dice? disrumpir en ayer pasamos ah por cierto en la misma calle también está Uber Airbnb fue creado acá en San Francisco es es increíble cuando uno habla con esta gente que ya está ya cambiaron el mundo el mundo es distinto gracias a ellos lo único que les interesaba cuando estaban haciendo lo que estaban haciendo era disrumpir en medios o industrias abusivas contra el consumidor y generar plataformas que le permitieran a la gente tener lo que lo que buscan pero no lo que ellos buscaban sino lo que todos buscan y entonces uno dice ¿cómo puede ser que un adolescente tenga una empresa que tiene que vale decenas de miles de millones de dólares o en el caso de de google cientos de miles de millones o facebook lo mismo ¿cómo puede ser? puede ser porque esa gente salió de su naturaleza animal y decidió dedicar su vida para los demás y a cambio ese es el resultado y no hay otra forma para llegar a ese nivel de resultados no hay otra forma más que salir de la naturaleza egoísta y empezar a pensar en hacer algo grandioso por el mundo y para llegar a hacer algo grandioso por el mundo hay que empezar haciendo algo grandioso por 10 personas porque la gente se queda en el si 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 yo estoy trabajando en hacer algo grandioso cuando tenga tales recursos cuando pase esto cuando pase hace algo grandioso por 10 personas 5 personas por uno más y pedile a Dios suplicale como hizo Isaac suplicale a Dios lo único que porque es sobre lo único que el creador si tiene influencia en este mundo físico el creador no tiene influencia sobre el clima sobre el sobre los terremotos no tiene influencia sobre el sobre nada de lo que pasa con el mundo físico porque este mundo físico es mecánico y responde al mundo de formación y ese mundo de formación es el colectivo de la emoción de los humanos en realidad quienes si tenemos control sobre el clima sobre los terremotos sobre la economía sobre todo lo que pasa en el mundo somos nosotros los seres humanos ahora el creador si tiene capacidad de intervención a través de intelectos divinos en nuestra emoción y si hay algo que y lo único que nos puede dar son intelectos no nos puede dar ninguna otra cosa ahora si hay algo que uno le tiene que suplicar al creador que te dé es la capacidad de salir de la naturaleza egoísta del cuerpo y de que los deseos que tengamos no de cambiar los deseos sino de que los deseos que tengamos no solo me favorezcan a mí sino que favorezcan al menos a una persona más y esa persona que no sea mi esposa y mis hijos porque sigo haciéndolo por mí que lo que busco ok tengo deseo de tener no sé muchísimo dinero así porque para qué o para que para para que mi familia y yo podamos vivir mejor sabes que anda a trabajar anda a hacer lo que lo que el resto de la gente hace trabaja más duro trabaja más horas extras hace lo que sea y así vas a juntar dinero ahora querés conectar con ese flujo milagroso de sustento que es el chef esto que proviene de los mundos metafísicos que encuentra la forma solo y fácil de manifestarse en en miles de veces miles y millones de veces eso es lo que estás buscando si querés ese tipo de milagro pedí al creador que te asista en el milagro más difícil que hay de generar que es que los deseos que tienes hoy en día lo que quieres sea esa cantidad de dinero esa cantidad de reconocimiento o esa cantidad lo que sea que eso que estás buscando no sea para servir un propósito egoísta que sea para servirle a la humanidad sos artista eres artista o músico no sé en cualquier rama del arte y querés que te reconozcan querés llegar a muchas más personas ¿por qué? para satisfacer el ego de que sos un artista conocido o porque a través de poder llegar a muchas personas vas a tratar de influenciar y de cambiar sus vidas para mejor el milagro más más importante que uno puede pedir en este mes de Kislev y siempre es concedido si ese es el verdadero interés que tiene la persona es tener la capacidad de poder pensar en el otro antes que en uno ese es el no hay una cosa que esté más afuera de la naturaleza del animal que el poder pensar en el otro primero que en uno mismo y si no lo y si no lo si no podés llegar a esa a esa capacidad jamás vas a poder llegar a los recursos los recursos sea dinero reconocimiento inteligencia los recursos vienen de la mano de que no sean para alimentar al animal sino para que uno se convierta en un proveedor que alimente a todos los espíritus gente muchísimas gracias los dejo con Darío que va a ser la meditación del mes de Sagitario Jodeshtov para todos que tengamos realmente un mes de Nisimbeniflaut de milagros y maravillas que se vea lo sobrenatural en nuestra esencia como personas y por supuesto hacia fin de este mes el 25 de Kislev comienza Hanukkah estén atentos a tanto las explicaciones de Hanukkah como las conexiones de los encendidos de las velas de Hanukkah para conectar con las distintas luces con estas 36 luces de milagros que nos trae el mes de Kislev muchísimas muchísimas gracias buenas noches